Creo que primeramente el plan fue de Dios, no fue el plan mío porque yo siempre soñé con estar en una película, con participar, de hecho he actuado en otras películas, pero creo que este es el proyecto más importante, porque creo que más que una película es un antídoto, entonces es algo donde yo ser parte de algo que va a sanar tantos millones de vidas a nivel mundial, es una bendición para mí estar y formar parte de este gran equipo. No digas mi nombre, a partir del 18 de agosto en todos los cines del país.